Televisión y Movimiento Auditorio, les saludo con muchísimo gusto. Ya son las 11.30 horas de la mañana. Es el momento exacto de iniciar Espacio Ciudadano. En la señal 071 de IZI también nos puede ver en vivo a través de internet www.mvmtelevisión.com. Solamente temas relevantes, temas de impacto, temas sociales que a usted y a nosotros nos interesa conocer, auditorio. Seguramente en alguna ocasión ha escuchado usted mencionar la palabra búnker. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que implica? Hay varias organizaciones de jóvenes y me da muchísimo gusto que sean los jóvenes los que están impulsando tareas tan importantes como las que hoy vamos a conocer y que precisamente tienen que ver con esta palabra búnker. ¿Qué es lo que significa? ¿Hacia dónde van? ¿A quiénes van atendiendo? Hoy nos los van a platicar nuestros invitados del día de hoy. Se los voy a presentar. Ellas son Carla Bejarano, presidenta de la organización Aterrizando Sueños. Esta organización que ha hecho también actividades intensas en los últimos años, apoyando sobre todo a chiquitines, a niños que están en complicaciones de salud y que tienen ese deseo de poder concretar uno de estos sueños, una de estas metas y que por algunas circunstancias se les complica. Pues ella, a través de su organización, hace posible estos sueños. La saludo con muchísimo gusto, Carla Bejarano. Bienvenida. Buenos días, Antonio. Mucho gusto estar acá. El gusto es mío, Carla. Está con nosotros otro joven también, un joven que hace posible una tarea muy noble a través de la recolección de estas tapitas de plástico que usted seguramente ni siquiera le toma importancia, pero no sabe el impacto que puede provocar la acumulación de estos artefactos. Él es Rommel López Ramírez, presidente de Efecto Mariposa, un joven con el que también ya hemos tenido la oportunidad de platicar en alguna ocasión aquí en Espacio Ciudadano. También los saludo con mucho gusto. Rommel, bienvenido. Hola, muy buenos días, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Hombre, bienvenido. Julio Maces, un joven también que está trabajando a favor del respeto a los animalitos, a las mascotas, a estos seres vivos que muchas veces sufren maltrato. Julio Maces, bienvenido. Un gusto conocerte y poder platicar contigo. Bueno, pues vámonos recio, auditorio, vámonos recio con este tema. Mire, antes de arrancar, quiero presentarle esta foto que es el logotipo precisamente de la actividad que están realizando estos tres jóvenes. Carla, Rommel y Julio Macer es el búnker. ¿Qué es lo que significa el búnker? Vamos a preguntárselo a Carla Bejarano. ¿Qué es el búnker, Carla? Bueno, el búnker ya estamos afinando los últimos detalles para dar, pues, un encuentro para jóvenes. Ahorita nos estamos enfocando en jóvenes para que ellos puedan tener una opción de vida y puedan salir de las dificultades que ellos están afrontando en diversos sectores. Es un programa hecho especialmente para atender a jóvenes. Así es. Sí, jóvenes y, bueno, también algunos adultos jóvenes. Sí, estamos teniendo un rango de edad de un aproximado de 25 años para que ellos puedan asistir a este llamado, que es como nosotros les estamos llamando. No va a ser un encuentro de cuatro días donde ellos van a poder crecer espiritualmente y personalmente también. A ver, Rommel, vamos a abundar un poquito más en este tema. ¿Jóvenes que estén en condiciones de qué son a los que se les va a dar atención a través de este programa? Ok. El búnker es una comunidad de jóvenes de fe y busca a chavos que estén pasando situaciones difíciles. Entonces, nosotros estamos realizando estas actividades, pero no porque nunca hayamos pasado diferentes situaciones que nos hayan afectado. A lo mejor también, bueno, personalmente, durante mucho tiempo sufrí de muy baja autoestima, de depresión. Y he visto, he sentido lo que los jóvenes pueden sentir. Entonces, no buscamos a líderes como tal, a chavos que ya estén preparados, que estén capacitados, sino buscamos a jóvenes que a lo mejor no quieran vivir. Chavos que estén, como se dice, en malos pasos, que estén decepcionados de la iglesia, que estén decepcionados de Dios. Chavos que no crean en Dios son los que nosotros buscamos. El ser joven a veces es muy complicado, porque te encuentras en un estado de contradicciones, piensas que todo lo sabes, piensas que todo lo puedes resolver, que todo lo puedes. Y a veces esa inexperiencia te lleva a cometer muchísimos errores que a la larga se pagan muy, muy caros. Te juntas con personas que solamente te llevan a tener más problemas. La soledad, por ejemplo, es una de las circunstancias por las cuales los jóvenes atraviesan de manera muy constante. Qué bueno que se aplica en este tipo de programas con personas como ustedes, Carla, Rommel, Julio. Estamos viendo una etapa muy complicada para toda la sociedad, pero estamos viendo también que los jóvenes se están convirtiendo en una especie de atractivo para personas que están realizando actividades nefastas dentro de la sociedad. ¿Pueden acudir a solicitar ayuda jóvenes que estén pasando entonces por situaciones de depresión, jóvenes que estén pasando por situaciones de drogadicción, alcoholismo, soledad? Cualquier situación que como chavo estén pasando, que simplemente, o que puede ser que estén pasando cualquier tipo de situación negativa, o que simplemente quieran hacer algo más en su vida, que estén también aquellos que estén buscando a Dios y no lo encuentren, o que estén buscando qué pueden hacer ellos o cuál puede ser su propósito en esta vida, pueden buscar. ¿Cuántos años llevan con esa tarea? Yo tengo 18 años haciendo estas actividades y pues variamos. Este proyecto nació hace 15 años, yo estuve digamos 3 años capacitándome, nació hace 15 años y ahora lo estamos retomando y estamos modificando toda la identidad del búnker. El búnker como tal, el nombre del búnker, es un lugar, es un refugio subterráneo durante las guerras, entonces nosotros estamos haciendo esto, llevando esto al aspecto humano y espiritual, que es, todos sabemos cómo está la situación en Oaxaca y en México, entonces este es un lugar de sobrevivientes, sobrevivientes, a lo mejor hay chavos que han intentado suicidarse, pensado en el suicidio, que en este momento lo estén haciendo, simplemente que no quieran vivir, no tengan sentido su vida, que estén atrapados en las drogas, en el odio, en el rencor, en el resentimiento, como se dice, que les rompieron el corazón y que no saben y que su vida se les derrumbó por alguna situación emocional de sus padres, etc. Somos sobrevivientes porque todavía respiramos y este es un lugar donde vamos a encontrar protección, formación y un sentido de vida. Perfecto, Julio, ¿cuándo te involucras en esta tarea? Sí, bueno, desde muy joven me llegué a una invitación, fue que conocí a Rommel, tenía yo 14 años cuando lo conocí y poco a poco me fui involucrando y al ver la alegría de edad, al ver convivir con personas, por ejemplo, una vez fuimos a cenar con indigentes en la Senada de Abastos, son cosas que te alimentan y te motivan a hacer y te hacen cambiar y mejorar como persona. Por supuesto que sí. Sí, y desde joven hemos estado participando en esas actividades y desde ahí fue que me bloqueé y dije, esto es lo mío. Eso es lo tuyo. ¿Tú trabajas haciendo labor altruista a favor de los perros, de los animales? Sí, en este momento estamos más en atención de los animales, bueno, de los cachorros, de los perros, pero pues hemos estado en diferentes actividades. ¿Esa tarea de alguna forma también se vincula a la tarea que realiza tanto Carla como Rommel? Sí, nosotros vemos a perros en la calle, nosotros los recogemos, los bañamos, los desparasitamos y los procuramos que tengan una buena alimentación para poder darlos en adopción, les buscamos un hogar, monitoreamos cómo siguen los perros en la calle, porque pues realmente yo veía, dije, pues veo a los perros en la calle y la gente pues no hace nada, ¿no? Y sin embargo, si siguen ahí los perros, se sigue multiplicando y se sigue llenando de perros la calle. ¿Con qué tipo de experiencias se han encontrado a lo largo de estos años, Carla? Cada joven lleva una experiencia de vida, lleva situaciones muy particulares, digo, han de ser vivencias muy intensas las que les toca conocer a través de este programa El Búnker. Así es, como mencionaba Julio, nosotros también visitamos la central y nos ha tocado ir a festejar el 24 de diciembre, ir a llevarles de cenar, todo lo que, algunas familias, ¿no? Se festeja en casa con los familiares, con sus hijos, ya familias y personas que lo festejan solos en la calle, ¿no? Nosotros llevábamos comida y también pasábamos con las prostitutas, ¿no? Era un lugar donde también nosotros visitábamos y se les daba un obsequio y también algo de cenar ese día. Se les daba también alguna frase, se les regaló el año pasado unos peluches donde se les daba una frase, ¿no? Eres valiosa, pues eres grata ante los ojos de Dios. Y, bueno, era un mensaje hacia ellas para que ellas pudieran ver que había personas que también las valoraban, ¿no? Y también nos han tocado casos con jóvenes donde han salido del vandalismo y sí casos muy fuertes, ¿no? Donde incluso han estado en balaceras, ¿no? Y han estado a punto de morir. Decían, cuando nos cuentan ese tipo de experiencias, a nosotros también nos mueve bastante y el poder de darles una opción de vida hacia ellos. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio. Regresamos rápidamente con estos jóvenes que promueven esta actividad de rescate y apoyo a los jóvenes en situaciones complicadas. El Búnker es el nombre de esta actividad que están realizando y que inicia, ¿cuándo? El 20 de julio. El 20 de julio. ¿Del 20 a qué día? Del 20 al 23. Vamos a platicar un poquito más regresando de la siguiente pausa. Esto es Espacio Ciudadano y estamos transmitiendo en la señal 071 de ICI. Regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01-800-0077-628 01-800-0077-628-1730 01-800-0077-1730